Este es el momento en el que la unidad policial interviene a Carlos Vladimir González Silva. Este hombre se dedicaba a robar lujosos departamentos, engañando a las empleadas que ahí trabajan. Las cámaras de vigilancia de Miraflores captaron el momento en que es intervenido. El hombre se resiste a ser detenido. En el interior del vehículo se encuentra una niña. Según la policía, se trataría de su hija. La captura se logró gracias a la rápida reacción de un agraviado. Carlos Alcócer dejó su casa por unas horas cuando la mujer que trabaja para él durante años recibió una extraña llamada que le pedía bajar objetos de valor, con el cuento de que habría una reunión familiar. Le dijeron que baje computadora, que baje platos, que baje homenaje de casa, que fueron tres llamadas. En un solo día, en cuestión de tres horas, le dijeron a la señora que lleve joyas, relojes. ¿Qué es lo que decían? Que ahí estábamos llamando a un familiar que quería que le lleven el menaje de casa, laptop, máquina fotográfica. ¿Pero por qué? ¿Vaba por una fiesta? Y iba a ir a un evento. Al llegar a su departamento, ve a la mujer con los objetos y decide llamar a la policía. Me di cuenta de lo que había pasado, regresamos a casa. Estuve en el teléfono, nuevamente. La señora contesta, le decimos que ahí vamos, que vamos a llevarles más cosas. Llamamos a la policía, nos quedamos a encontrar a tres cuadras de mi casa. A los 15 minutos apareció el señor manejando su auto con una niña, con su hija, de dos años y medio en el recinto de atrás. El monto robado asciende a 7 mil dólares. Lo mismo le ocurrió a esta mujer en San Isidro. Ella cayó en el cuento de Vladimir González. Lo hizo dos veces el mismo día. Cubiertos, una fuente de plata, tablet, tres relojes, nada más y yo se lo entregué. González Silva está siendo investigado en la Divin Crimina Flores. Si usted fue víctima de este hombre, no duden en denunciarlo. Que nos sirva.